Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tu eres brava Me gusta porque eres malvada, no estas operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Si tu quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin, mi iPhone suena rindin Me estoy amando el dinero, fácil, hueteando en mi drink Esa gata lo que busca, huayeteo, fumateo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mi me gusta el reguleo, a ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Yo sigo me enredo y ahora mismo te volteo Mami tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, LMAJ, el MAC te suena Pa' que sepa, dímelo, francés indebite Matando a los malaychones Perreo, a que los bailen Me preven que lo que es, esta es music No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote, así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote, así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierda la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu chiquita me mola Yo soy fan de esa posbola Con la pica y la endola, coca y la rola Pero esto es quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Ay, porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Eh, 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 eh Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras, no Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turizo Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, donde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan linda Y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto, con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito Los errores son placeres, igual que todos tus besitos Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie, yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Donde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!